Desarrollo, innovación, educación y concientización orientado hacia la gestión de recursos hídricos en el Estado Bolivariano de Miranda. Ponente, profesor Héctor Constante. Buenos días. Vamos a comenzar porque estamos un poquito atrasados y no solo eso, sino que me colié porque Isabel iba a hacer su presentación y yo le solicité a ver si podía hacerlo yo antes porque tengo una reunión en un ratito en el Ministerio. Y mi presentación era ayer, pero no se pudo hacer, entonces la trasladamos hacia hoy. Entonces, para no perder tiempo, pues vamos a comenzar. Gracias. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionaron, es Héctor Costán. Ahorita tengo la responsabilidad de la presidencia de Fundacite Miranda. Por lo tanto, bueno, estaría encantado de interactuar con ustedes. Esta ponencia que voy a mostrarles hoy rápidamente, bueno, tiene como objeto más bien tratar de buscar alianzas, pues con gente que trabaja en el tema hídrico, pero con el tema hídrico, bueno, son muchas las conexiones que hay. El tema ecológico, el tema biológico, el tema tecnológico, como ya veremos. Y, bueno, aquí tenemos una de las personas que también ha venido trabajando con nosotros y que hoy está mostrando algunos de sus inventos, que es Rixi Brito, que está por allá sentado. Le va a levantar la mano seguramente ahorita, por allá. El Rixi Brito, allá, que es un tecnólogo profesional popular o tecnólogo popular profesional y que ha hecho muchas cosas interesantes, pues, a través de su vida y de su desarrollo. El proyecto que vamos a mostrarles rápidamente, ahora empiezo a correr, es un proyecto que se propuso a Fundacite y que fue aprobado y que nosotros estamos, bueno, yo no diría en los primeros pininos, fue propuesto el año pasado, anduvimos en, digamos, un poquitito antes de que yo estuviera en Fundacite, que estaba en el IDEA, incluso con Rixi, trabajamos, nos conocimos porque teníamos objetivos comunes. El proyecto, digamos, porque estoy acá, bueno, ahorita cuando hablaba con Carlos, con Isabel, yo le decía que, bueno, esto es más de transporte, ¿no? Pero el agua se transporta, entonces yo dije, bueno, será la justificación que tengo, que el agua necesita medios de transporte, el transporte primero de la, digamos, del planeta, de dónde viene el agua, uno debería preguntarse quizás lo primero, de dónde viene el agua, cuál es el origen del agua en la Tierra, pero cuál es el origen del agua en el universo, pero claro, yo no voy a hablar sobre eso, no voy a hablar sobre el proyecto, pero que es bien interesante, interesante la génesis del agua a nivel, parece que hay aguas por todas partes, o por muchas partes, y al planeta, según las dos hipótesis, a lo mejor fue por impactos, digamos, de algunos astros en el pasado, o también producida aquí en la Tierra, que es una hipótesis que tiene menor importancia desde el punto de vista científico en cuanto a su verdadera, digamos, existencia. Si quiere pasamos a, vamos a ir dándole a alguno, bueno, como ustedes saben, no solamente en Miranda, sino que en Venezuela, y a nivel mundial, el agua es uno de los principales problemas que hay, vamos a enfocarlo solo en Miranda. ¿Por qué surge en Miranda, digamos, la propuesta? Esta propuesta sale porque el gobernador Héctor Rodríguez, en uno de sus planteamientos, incluso en pre-campaña, y también en campaña, y luego, cuando ya era, fue reelecto gobernador, él, trabajando con el poder popular, pero no solo trabajando con el poder popular, sino habiendo identificado, consideró que el agua era uno de los principales problemas a trabajar, a través de las metas que él podía cubrir en estos años de su segundo mandato. Entonces, en Fundacite Miranda, conjuntamente con el Ministerio Fundacite Miranda, pues, es un organismo, una institución, un ente que pertenece a ciencia y tecnología, al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, donde la ministra Gabriela Jiménez, pues, está como primera jefa, primera coordinadora, responsable, ministra, en fin de cuentas, y además vicepresidenta. Entonces, en Miranda, digamos, nosotros tenemos, a través, pues, de ese trabajo que ha desarrollado Héctor Rodríguez, y sobre todo de las manifestaciones populares, el problema del agua como un problema fundamental. Nosotros, si quieres, va pasando, porque vamos a ir hablando, disculpa, Juan Carlos, pero tú me dijiste que ibas a servir. Tenemos una cuenca, que es la cuenca principal que ustedes conocen, que es la cuenca del río Tui, que, bueno, que se abastece, entre otras, de otras subcuencas, y que dan una cantidad de agua probablemente suficiente en algunos periodos, y en otros no, pero no solamente se trata del tema del agua como recurso original, sino también el tema es la distribución del agua, y otros aspectos que nosotros vamos a tocar algunos de ellos en este proyecto, que, repito, como han llegado más personas, están invitados, y ojalá algunos se interesen a interactuar con nosotros en esta temática, porque, repito, ve varias, tiene varios vértices, o varias aristas, pues, para no repetir tantas veces la palabra vértice. Como ustedes saben, el agua, pues, cuando es cruda, cuando el agua viene de manera natural de nuestras afluentes o efluentes, puede presentar algunos tipos de contaminación, tanto físico como química, físico-química, como bacteriológico. Nosotros nos proponemos en este proyecto también tocar el tema de la calidad del agua adelante, Juan Carlos, para hacer un... Bueno, digamos, allí vemos, durante este periodo Héctor Rodríguez, pues, y la gente que trabaja en Hidrocapital, por supuesto, y las autoridades que hay en agua en la gobernación, han desarrollado una cantidad importante de pozos, de pozos de agua. De hecho, hace algún tiempo, cuando nosotros habíamos colocado, o habíamos propuesto este trabajo, Héctor Rodríguez me mandó un articulito que en Paraguay la gran cantidad de agua es del subsuelo, o sea, no son superficiales, sino son subterráneas. Paraguay es un país que se nutre mucho de las aguas que están en el subsuelo. Entonces, vamos a seguir pasando y después... Bueno, nosotros... Me adelanto quizás a cosas allí. Nuestro proyecto que se llama... Proyecto... Bueno, se llamó Programa. Programa es como muy... de muy alto nivel, después lo redujimos, pero así fue aprobado en el FONACI. Programa de investigación, desarrollo, un poquito largo. Desarrollo, investigación, innovación, educación y concientización orientado hacia la gestión de recursos hídricos en el Estado de Miranda, en el Estado bolivariano de Miranda. Entonces, nosotros tocamos allí varios aspectos. Y una de las propuestas que hay, que quiero abordarla, si quiere sigue pasando, Juan Carlos, disculpa. Es el tema... Otra, por favor, porque aquí... Ok. Es, digamos, el tema que tiene que ver con una jornada que vamos a realizar, o que estamos empezando, digamos, a realizar, espero que en el mes de agosto, en el tema hídrico, ¿no? Donde vamos a abordar muchos aspectos, porque se espera. Ese es el objetivo que nosotros tenemos en el primer, valga la redundancia, objetivo específico del proyecto, del programa. Es darle a, tanto a la ministra, pues, Gabriela Jiménez, como al gobernador Héctor Rodríguez, o quizás al revés en este caso, un diagnóstico, una evaluación de algunos de los aspectos que con una mirada científica y tecnológica nosotros logremos evaluar. Ya hemos, con la gente de la Simón Bolívar acá, no veo a uno de ellos que estaba conmigo, pero hay otras personas que van a estar vinculadas a la Simón Bolívar, pero también de la Universidad Central, pero también del IBI, pero también del IDEA, y, por supuesto, Hidrocapital y el Ministerio de Aguas, ¿no? Que estamos empalmando allí. Y queremos hacer una jornada, que es una de las grandes propuestas que hay, y estamos avanzando. Repito, han habido, digamos, muchas conversaciones y ha existido la recepción de parte de estas instituciones a colaborar con este proyecto. Sigamos pasando, ahí estaba, pero no lo muestre, digamos, en la transparencia anterior, digamos, lo que a través del plan de la patria, como recoge, pues, todos aspectos fundamentales en el desarrollo del país, y para la vida en el país, que están vinculados con el tema del agua, ¿no? El tema del agua, por supuesto, como saben los ecólogos que seguramente hay, o los que están vinculados con ecología, y yo creo que todos, sin duda alguna, lo sabemos, tiene una importancia vital, no solamente en el tema de aguas como tal, sino en el tema ecológico como tal. Son indicios, pues, que se dan allí y que se pueden recoger desde algunos estudios que se hagan con este líquido que es vital, la principal fuente de energía, ¿no? Bueno, sin lugar a duda, más que el petróleo, más que todo, si nosotros no tenemos agua, no hay vida, a lo mejor provenimos del agua, como los guarados dicen, que son gente de agua, pues, ¿no? Bueno, ese es el nombre o el objetivo, un poco, vamos a seguir pasando, Juan Carlos. Ok. Allí hay un poco algunas de las cosas que nosotros, permíteme tratar de ver, formular el direccionamiento estratégico para la gestión integrada de recursos hídricos. Digamos, es ambicioso, no sé si vamos a poder llegar a cubrir todo lo que deseamos, pero cada vez nos encontramos con gente que quiere meterse en el tema. Repito, porque no es un tema Miranda, es un tema país, no es un tema país, es un tema mundo. Diseñar un modelo de gestión, estamos aprovechándolo, o vamos a aprovecharlo para hacer un modelo de gestión que le vamos a proponer en un libraco que vamos a sacar en una memoria tanto a estas dos autoridades que mencioné anteriormente como a las que corresponden, pues, el Ministerio de Aguas y Hidrocapital. Luego, implementar pruebas pilotos de ese modelo de gestión, diseñar e implementar potabilizadoras de agua comunitaria y domésticos basados en la acción desinfectante de la luz ultravioleta, complementar la componente de modelo de gestión, bueno, y diseñar estrategias de divulgación, comunicación y difusión, que también es muy importante, Hidrocapital hace un trabajo extraordinario, incluso no solamente con Capital, sino todas las Hidro, están haciendo un trabajo maravilloso, nosotros lo que somos, un complemento chiquitito para este trabajo extraordinario que ya, que desde allí se está haciendo, de hecho, el martes a las ocho y media tengo una reunión con Hidrocapital que yo espero que salga de allí una función de esfuerzos comunes, pues, en este tema, que no es de nadie, porque es de todos, por favor. Bueno, allí tenemos proporcionar respuesta colectiva, seguimos oportunas y necesarias, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros incluso allí, esa la iba a quitar yo, pero no la quité, pero vamos a dejarla, y a propósito, que hay varias instituciones, que bueno que estén, yo soy del Consejo Directivo de UNETRAN, entonces, ahí también está UNETRAN, evidentemente, y además conozco a todos los profesores de UNETRAN, porque era el UT donde yo fui director, el CNTQ, estamos trabajando con el CNTQ también, que no lo mencioné, con el CNTI, vamos a trabajar, eso es un embuste que está ahí, pero aprovechando que hay gente que fue presidente del CNTI, vamos a decir cómo vamos a trabajar ahí, la Simón Bolívar, que sí, la BAE, sin lugar a duda, la FI, la Fundación de Ingeniería y la BAE, que trabajan con el tema de sistemas de información geográfico, ya tenemos de hecho, o vamos a repetir un curso, ya lo tenemos listo, que es geomática comunitaria, por supuesto, además de las instituciones, estamos vinculados, necesariamente tenemos que estar vinculados con el poder popular, a través de las mesas técnicas de energía, e incluso, en estos días, hablaba con Cristóbal Francisco, que digamos es amigo, y me mencionó otros conceptos allí, que me parecieron interesantes, y que yo le dije, qué malo que los mencionaste, porque los voy a tomar para mí, también, no, qué bueno, sigamos, por favor, bueno, estos fueron algunos de los documentos, que nosotros hemos ido hablando, vamos a seguir pasando, disculpen, fíjense que es interesante, casi que menciono, más hablo que muestro, les dije que teníamos la jornada, como segunda, como primer objetivo, el segundo objetivo, y el tercer objetivo que tenemos, están los dos unidos, queremos desarrollar un proyecto, que no es nada original, y que incluso se está haciendo en Venezuela, entiendo que algunas alcaldías, lo han hecho, entiendo incluso, que la embajada de Francia, lo ha hecho en Petare, lata de agua, no sé si la lata de agua, es la que hace el embajado, o la que hacen algunas alcaldías, que es sistemas de captación de agua, lo cual, es algo que nosotros, venimos utilizándolo, desde antaño, pues, nuestros campesinos, incluso ahora, en las zonas urbanas, se estila, y yo creo que vamos hacia allá, así como, como se están promoviendo, pues, los sistemas ecológicos, o de producción, en la ciudad, yo creo que cada vez más, en el tiempo, a lo mejor, tenemos que utilizar, sistemas de captación, de agua de lluvia, y de abastecimiento de agua de lluvia, este es un proyecto, bastante simple, si quieres sigue pasando, porque hay un dibujito por allí, ah, ahí está, este, bueno, tenemos, vamos, ya tenemos dos unidades educativas, que estamos, ya hicimos los cálculos, para, para trabajar, con ellos, o sea, muy simple, ¿no? todos, seguramente, es difícil que alguien, no lo haya utilizado, tenemos un techo, tenemos una canal, y tenemos, pues, digamos, un sistema de almacenaje, a través de un gran envase, que tengamos allí, y que, sea capaz, pues, por supuesto, de almacenar el agua, y también hacerle el tratamiento debido, Repito, esto, se ha utilizado durante, no los últimos años, sino que ha sido, una muestra tangible, a través del tiempo, es uno de los, digamos, incluso, nuestras sociedades, las sedentarias, pues, las que no eran sedentarias, pues, a lo mejor, seguían el curso del río, o los movimientos de las aguas, así como lo de los alimentos, pero nuestras sociedades sedentarias, tuvieron que empezar a hacer la captación de agua, bien a través de, si no tenían la fuente de agua cercana, pues, como un lago, etcétera, y eso existió en México, hay muchos estudios, México está bastante metido en estos sistemas de captación, promoviendo los sistemas de captación, porque disminuyen, pues, el consumo, en Venezuela, nosotros, afortunadamente, y desafortunadamente, tiene las dos caras de la moneda, nuestros recursos, están empezando a encarecerse, ciertamente, pero nuestros servicios, perdón, todavía, digo que comparativamente con nuestros salarios, sí están un poco, están bastante elevados, pero, pero, digamos, siguen siendo económicos, con respecto al gasto que se realiza, pero hay en otras ciudades, donde el gasto, o el costo del agua, resulta, digamos, apreciable, por lo tanto, cada vez más, se trata de consumir, menos agua, o menos electricidad, o menos gas, si es el caso. Entonces, nosotros ya tenemos, esta semana, ya, tenemos todos, estamos comprando esta semana, quizás hoy o mañana, algunos de nuestros, están comprando los tanques, los sistemas, para montar en una unidad educativa, un sistema de captación de agua, o sea, bueno, repito, están, hicimos los cálculos, pero fíjense que en eso, y salto al último objetivo, que es el sexto, nosotros queremos enseñar cosas, porque en Fundacite Miranda, como en muchas instituciones, se lleva un programa, que se llama Sembrando, perdón, ¿cómo es? Un semillero científico, pero no solo por llevar el, el nombre del programa Semillero Científico, que es un poco motivar, incentivar a estudiantes, a jóvenes estudiantes, a niños estudiantes, sino que también a cualquiera, incluso a la comunidad, parece sencillo, nosotros vamos a hacer, RICSIT ha comprometido hacerlo, RICSIT ha comprometido, ¿no? A ser pequeñas, a estaciones meteorológicas, vamos a hablar, hay una nueva autoridad, por cierto, aquí en el Inamed, cambiaron al General Pereira, que conocíamos tanto de nombre, por, no recuerdo el nombre de la persona que está ahora, vamos a hablar con ellos, porque ellos han desarrollado también sistemas como estos, y los vamos a llevar a las comunidades, e incluso vamos a tratar de que ellos aprendan, no solo hacer el mantenimiento, sino de realizarlo, que es un compromiso del país, si estoy muy, tengo que ir más rápido, o ya termino el tiempo, cinco minutos, ah no, cinco minutos es bastante, entonces, bueno, fíjense que parece elemental, vamos a enseñar a los niños, pero también a los, a las personas en mesa de técnicas de energía, lo cual es, a llevar parámetros, pluviometría, temperatura, parámetros que son fundamentales, parece elemental, pero no lo es, fíjense que yo pongo un ejemplo sencillo, supongamos que llevemos la pluviometría día a día, que los niños lo pueden hacer, viendo hasta donde sube, digamos la cantidad de agua que ha, que hasta las cuatro de la tarde ha caído, este, ¿cómo está la profesora? Llegó la secretaria de la UNEDTRA, ¿cómo está? Este, y, fíjense que nosotros allí, parece elemental, ¿no? Hacer una medida, una medida, un día, pero si nosotros hacemos una medida durante un mes, nosotros podemos enseñar, matemáticamente ahora, a sacar el valor medio, de la pluviometría, de que recibe esa escuela, durante un mes, y, parece sencillo, ¿no? Pero un niño de tercero, bueno, de sexto grado, que sepa ya lo que, empiece a saber lo que es el valor medio, es un valor agregado importante, o incluso de bachillerato, e incluso, hasta nuestra gente de las comunidades, y que lleve un récord, y, y es un tema muy importante, incluso desde el punto de vista, estaba hablando con la gente de la FII, y ellos proponían hacer, digamos, evaluación de riesgos, porque si uno ve, tiene, en la mesa técnica de agua, ve que la cantidad de agua que está cayendo a través de la medida, es más alta, que un valor límite, puede empezar a, hacer llamamiento de que la situación está, digamos, peligrosa, ¿no? fíjense que, que, esa, esa, eso que parece solamente, o que es elemental desde el punto de vista, puede dejar muchas enseñanzas, puede mostrar muchas cosas, y de eso se trata, de empoderarnos, y empoderar al pueblo, pues nosotros también del conocimiento que ellos tienen, y de las cosas que nos sigan, en, en esta temática, vamos a seguir pasando, disculpe, y bueno, ahí, digamos, ya esquemas, vamos a pasarlo también, para, bueno, vamos a tratar de cambiar, para optimizar el agua, digamos, uso eficiente del agua, uso responsable, como llama Hidrocapital, uso responsable del agua, disminuyendo, en la medida de las posibilidades, su consumo, nosotros vamos a proponer, hacer brigadas, todavía no tenemos, el nombre exacto, con que las vamos a denominar, brigadas, pero en el tema agua, pudiera ser de uso racional, eficiente el agua, pero, ese no va a ser quizás el nombre, sigamos por favor, bueno, vamos a también, a rehusar el agua, para, digamos, desde el punto de vista, ecológico, disminuir, su gasto, de manera innecesaria, y el aprovechamiento, pues, en las aguas, que puedan ser usadas, en ese sentido, para, para hacer pequeños, sistemas de producción, por favor, seguimos todavía, bueno, aquí está, también el proyecto, como les dije hace ratito, vamos a hacer, vamos a hacer, están hechos, potabilizadores con UV, ahí está, bueno, ya afuera está uno, que Rixi trajo, que él es el constructor, sin duda, entonces, estamos, aquí está uno hecho, ya con, la marca de Fundacite Miranda, porque Rixi la viera, que ya no era de él, sino de todo, este, entonces, 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 muy importante, los potabilizadores, porque nosotros, tenemos el modelo, ahorita le estamos haciendo, con Rixi no ha ido, tenemos un tiempito, que no conversamos, en Fundacite, pero sí, siempre conversamos, casi que diariamente, pero, ya está todo montado, desde el punto de vista, tanto mecánico, como eléctrico, los planos, pues, los planos están hechos, para, si fuese necesario, y a través, pues, del gobierno regional, de Héctor Rodríguez, o de Hidrocapital, yo hablé con una viceministra, que me la conseguí por allí, se interesó muchísimo, en este tema, para, para realizarlo, pero fíjense que, desde hace un tiempito, para acá, y bien interesante, y estaba hablando, con alguno de los compañeros, de acá, de, de, ya vas, no me voy a hacer, me voy a agarrar, ok, este, para hacer, estamos estudiando, yo, en particular, también estoy muy interesado, en estudiar, los filtros de agua, de arcilla, que es un tema, bien interesante, pues, los filtros de agua, de arcilla, desde el punto de vista energético, a donde se lleven, son muy importantes, muy sencillos, son en principio, desde el punto de vista, de lo que es el principio, arcilla, con, ¿cómo se llama? lo de, la madera, ¿cómo es? el acerrín, el acerrín, se mezclan, en partes iguales, más o menos, se lleva una temperatura dada, y luego, se le echa, digamos, una sustancia, un derivado de la plata, y eso permite, ya lo están haciendo, Guatemala, lo han desarrollado mucho, incluso, hay una persona que lo, lo colocó, para, para el mundo entero, para que se usara, algo que, seguramente, desde antaño, lo venimos usando, y en Colombia, lo están usando, y en Venezuela, incluso, lo están vendiendo, por lo menos, no sé si, si hay fábrica, pero si hay gente, que lo está vendiendo, entonces, queremos, mejorar la calidad del agua, ese, ustedes saben que, hay bacterias, por supuesto, microorganismos, que pueden ser dañinos, y, con la gente de LIDEA, y con la gente de LIB, estamos estudiando, ella, me decía, un investigador, un investigador a milagro, que, por ejemplo, allí, en Mérida, hay un tema, que se encuentra mucho, el licobacto pylori, y, y ellos tienen, no quieren hervir el agua, el licobacto, se puede matar, con el calentamiento del agua, hirviendo, pero ellos no quieren, entonces, vamos a hacer un estudio, con UV, que ya hay adelanto, pues, no somos los primeros, que lo estamos haciendo, no hay mucha literatura, sobre el particular, cómo influye, sobre el licobacto pylori, un tema de salud, de sanidad, sigamos, por favor, y disculpa allí, ya estoy terminando, en verdad, bueno, el tema de concientización, lo estamos trabajando, fuertemente, allí, tenemos compañeros, que trabajan, en el área de la electrónica, ya tenemos, por ejemplo, algo que es sencillo, y que seguramente, con tantos innovadores acá, ojalá, lo multipliquemos, voy a llamar una palabra, que no me gusta, pero grifos inteligentes, por ejemplo, pero no es solo, porque el grifo inteligente, sea bueno, porque finalmente, consume energía, sino para enseñar, a los niños, y a los jóvenes, a utilizar, y digamos, cómo pueden hacerse dispositivos, así como ese, energéticamente, a lo mejor no es el mejor, no es la mejor opción, aprendemos sobre la electrónica, aprendemos sobre, así como de los rayos UV, ultravioleta, vamos a aprender sobre los infrarrojos, todo ese conocimiento, queremos disponerlo, pues, a las comunidades, a la gente que los utilice, grifos y medidores de nivel, por ejemplo, que es elemental, pero todos los tenemos en nuestros edificios, en nuestras casas, cuando queremos que no se desborde el agua, bueno, digamos, eso resumen un poco, y perdón, si quiere sigue, sigue, yo creo que ya que sigue, 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 bueno, hay muchas cosas, ahí había un, que yo creía que iban a pedir un resumen, en el, no, no, no lo hagas, porque no lo va a buscar, porque no está en el, en el pendrive, pero, este es un proyecto que está en curso, ojalá que alguien se interese, además de Rixi, que está acá, que ya está interesado, y trabajando con nosotros, en esta temática, que es una temática muy importante, porque bueno, repito, porque se acabó el tiempo, tengo que terminar, ya me lo están diciendo por acá, este, y, pero que, repito, es muy importante para todos, es muy importante, así como, el aspecto energético, ustedes, yo, tuve responsabilidades, en el, en el ministerio, y en particular, con Energía Alternativa, pero esto se junta, se junta, con el tema, de manera, absolutamente sinérgica, con el tema, por la vida, por la vida, bueno, muchas gracias, y disculpen lo rápido, pero bueno. Memorias del sector, ecologista, con la doctora, Isabel Di Carlo, del sector ecologista. Bienvenida, gracias. Muy buenos días a todos, en primer lugar, bueno, agradecer la invitación, y agradecer su presencia, decirle que aquí están mis contactos, y que, Ferroben, puede disponer de esta presentación, en Powerpoint, para todas las personas, que estén interesadas, en tenerla. Mi nombre, es Isabel Di Carlo, soy funcionaria, de la Cancillería, pero estoy, el día de hoy, como ecomilitante, estoy en representación, del sector ecologista, del Congreso, de la Nueva Época. Yo voy a iniciar, mi presentación, con un ejercicio práctico, que vamos a hacer, y el profe, Juan Carlos Sánchez, me va a cooperar. Vamos a revisar, el texto, de nuestra constitución, la constitución, de 1999, vamos a hacer, un ejercicio, colectivamente, a lo mejor, estoy redundando, en algo, que todos ustedes, dominan, y conocen perfectamente, pero, vamos a hacer, el ejercicio, y después, cada quien, internamente, va a reflexionar, al respecto. El compañero, Juan Carlos Sánchez, va a colocar, la palabra, medio ambiente, en el buscador, del texto, de nuestra constitución, separado, Juan. Le da enter, no hay ninguna, referencia, en nuestra constitución, nacional, a la palabra, medio ambiente, ahora, vamos a colocar, la palabra, ambiente, en nuestra constitución, nacional, y por favor, le puedes dar, dando enter, y ven, ensombreado azul, la referencia, en nuestro texto, constitucional, a la palabra, ambiente, en todo lo largo, del texto, entonces, hecho este ejercicio, cada quien, a lo interno, va a reflexionar, y va a ser garante, de que, se haga, seguimiento, a lo que establece, nuestra constitución, vamos a, comenzar, con la presentación, yo estoy aquí, en representación, del congreso, de la nueva época, estoy en representación, de un movimiento social, el congreso, de la nueva época, cumple este mes, un año, es una iniciativa, del presidente, de la república, es el cuarto congreso, desde el que, el presidente, de la república, está en ejercicio, que, estamos agrupados, los movimientos sociales, en estas iniciativas, precisamente, para generar reflexión, para, abarcar, desde la interseccionalidad, todas las actividades, de distintos movimientos, que de alguna u otra manera, vienen haciendo aportes, a nuestra sociedad, entonces, el congreso, fue convocado, en julio, del año 2022, los antecedentes, y quiero que vean, la importancia, de los antecedentes, por ejemplo, el congreso, de la patria, del año 2015, generó, la hermosa, universidad popular, del ambiente, el congreso, de los pueblos, el congreso bicentenario, esta nueva convocatoria, trata, sobre la cuarta, etapa histórica, identificada, por nuestro presidente, de la república, que consiste, en la nueva época, el presidente, ha definido, la nueva época, y por eso, este congreso, es un proceso, colectivo, de reflexión, sobre la nueva época, que queremos, en nuestro país, la nueva época, tiene varias dimensiones, una de estas dimensiones, es la dimensión humana, porque recuérdense, que el congreso bicentenario, fue telemático, fue a través, de conexiones virtuales, porque estábamos, en medio, de la pandemia, COVID-19, entonces, la nueva época, es la dimensión, humana, de cómo, superamos, la crisis sanitaria, de la pandemia, del COVID-19, y cómo, empezamos, a relacionarnos, a través, de uso, de la tecnología, las nuevas herramientas, tecnológicas, que sirven, para esta nueva época, pero la nueva época, también, la he definido, como el resurgimiento, de las sanciones, como nuestro país, tiene que hacer frente, a una nueva época, en medio, de las sanciones, ilegales, o las medidas, coercitivas, unilaterales, tiene como objetivo, adelantar la discusión, sobre la transición, entre comillas, porque también puede ser, hacia la transformación, de nuestra sociedad, hacia la nueva época, del país, el resurgir, de las sanciones, es una convocatoria, ampliada, para todo el que quiera, participar, ser escuchado, y dar su aporte, desde su perspectiva, en la actualidad, hay 42 movimientos sociales, y yo estoy, en representación, del sector, de los ecologistas, cuyo coordinador, es el rector, de la Universidad Popular, del Ambiente, Juan Manuel Parra. La siguiente, por favor. Las cuatro etapas, el presidente habla, de la nueva época, porque él, hizo una división, histórica, en cuatro etapas, de la revolución bolivariana, nosotros venimos, de la etapa, insurgente, al neoliberalismo, que es, la de 1989, con el Caracazo, luego, él identificó, la segunda etapa, que es la asamblea, nacional constituyente, todos los cambios, que generó, el nuevo, régimen jurídico, nacional, el nuevo, instrumento, que nos dimos, todos los venezolanos, y venezolanas, para regir, en esta nueva época, que él define, el proceso, de transformación, nacional, porque hubo, reivindicaciones sociales, económicas, e incluso ambientales, recuérdense, que de la constitución, del 61, a la constitución, del 1999, hay un cambio, increíble, con respecto, al tema ambiental, el 2015, él la define, como la tercera, etapa, es la etapa, de las sanciones, el recrudecimiento, de las sanciones, recuérdense, que nuestro país, venía siendo, de una u otra manera, sancionado, pero el 2015, es el año, de referencia, en el que, Estados Unidos, se quita, por decirlo, a la careta, como lo señalaba, nuestro canciller, de la república, Iván Gil, cuando, de una u otra manera, insultan, al gentilicio venezolano, y nos declaran, una amenaza, inusual, y extraordinaria, para la seguridad, de los Estados Unidos, y la nueva época, es entonces, el año, en el que estamos, ahorita, actualmente, el 2023, que es el resurgir, de las sanciones, como nuestro país, ha buscado, las herramientas, y los recursos, para revertir, todas las incidencias negativas, que han tenido estas sanciones, en nuestro desarrollo económico, social, humano, ambiental, la siguiente, por favor. Entonces, el congreso, de la nueva época, está convocado, por el presidente, de la república, y tiene, una estructura cruzada, es una estructura, sectorial, 42 movimientos sociales, con una estructura, territorial, estamos organizados, desde lo nacional, a lo local, tiene la finalidad, de nuclear, y redificar, todas las fuerzas sociales, en torno a la figura, de organización, de los movimientos sociales, por distintos sectores, de unos 25 movimientos sociales, en los congresos, precedentes, pasamos a 42 movimientos sociales, y sin embargo, nos quedamos cortos, porque si ustedes, están siguiendo, en las conferencias, del diplomado, de la nueva época, que les voy a explicar, la estratificación social, en Venezuela, el carácter, de interseccionalidad, en Venezuela, abarca 200, para el ámbito, de la comunicación, para la estrategia, comunicacional, en nuestro país, ellos manejan, la cifra, de 200 sectores, pero el congreso, aumentó, se duplicó, de 25 a 42, lo que es importante, porque tiene, un rango mayor, de interseccionalidad, los ecologistas, que son históricos, en todos estos congresos, no es de los movimientos emergentes, sino que ha estado, en todos los congresos, que han sido convocados, se organizaron, de la estructura, sectorial, y territorial, la secretaría nacional, está coordinada, por el gobernador, hoy es el día, del estado Miranda, por el gobernador, del estado Miranda, Héctor Rodríguez, él es el coordinador nacional, y la estructura, está acompañada, por coordinador, y secretario, y el secretario, es el diputado, Julio García Serpa, la siguiente, por favor, este congreso, de la nueva época, ha estado acompañado, de una fase formativa, se acaba de completar, el diplomado, de formación, para los movimientos sociales, pero no es restrictivo, todas las personas, que quisieran participar, podían hacerlo, el diplomado, trata de la formación, integral, para la resistencia, el renacimiento, y la revolución, en el contexto, de una nueva época, cuáles son los temas, que necesitamos, para redoblar, nuestro carácter, de fortaleza, nacional, para poder, entonces, hacer frente, a las medidas coercitivas, unilaterales, entonces, este módulo, se basó, en cinco áreas, temáticas, economía, sociopolítica, el tema ambiental, incluyendo, cambio climático, geopolítica, comunicación, y liderazgo, esto fue un proceso, de formación, intensivo, desde el mes de octubre, hasta recién ahorita, terminamos la semana pasada, les quiero comentar, que todas estas clases, que tuvieron lugar, están grabadas, en una plataforma, en YouTube, que se llama, Congreso de la Nueva Época, ahí ustedes pueden, revisar todas, y cada una de las clases, en el ámbito, de cambio climático, fueron 13, clases magistrales, sobre el tema, de cambio climático, en relación, a nuestro país, y una propuesta, de ley de cambio climático, entonces, que está planteando, el sector ecologista, primero, invitarlos, todos son muy bienvenidos, sobre todo, el sector del transporte, es muy bienvenido, al tema, del sector ecologista, porque tiene que ver, también, con las fuentes, de energía, el tema que hablamos ayer, las fuentes, de energías renovables, en Venezuela, están vinculadas, a lo que es, los recursos naturales, los recursos naturales, es una área de competencia, desde la perspectiva, del ecologismo nacional, entonces, el sector ecologista, en primer lugar, cumplió con el mandato, con la asignación, que dio el presidente, de la república, hacer un diagnóstico, de cómo las medidas, coercitivas, unilaterales, están afectando, al sector ecologista, están afectando, lo que son, los mandatos constitucionales, la protección ambiental, y los derechos ambientales, recuérdense, que Venezuela, con la constitución, de 1999, aportó, entre el abanico, de los derechos humanos, los derechos ambientales, nosotros, tenemos el derecho, a un ambiente sano, ecológicamente, equilibrado, entonces, se hizo, este primer trabajo, y, se ratifica, el paradigma, del ecosocialismo, el ecosocialismo, está incorporado, en la ley constituyente, del plan de la patria, y es una propuesta, precisamente, para revertir, el efecto, del modelo, de desarrollo económico, el capitalismo, que está generando, a nuestro país, porque, este modelo, de desarrollo, que han adelantado, otras naciones, ha generado, problemas, de escala global, que tienen afectación, en nuestro país, y uno de esos, es, el cambio climático, otro, que les menciono, rápidamente, puede ser, la contaminación, por plástico, en los mares, y océanos, y las propuestas, del sector, muy puntuales, no restrictivas, se pueden incorporar, más propuestas, que ustedes puedan, desarrollar, desde el sector, del transporte, o desde el sector, de las energías renovables, que ayer estuvieron, los compañeros, de energía eléctrica, son, una iniciativa, legislativa, que es una propuesta, de ley de cambio climático, y una propuesta, sobre la diplomacia, ambiental, que les voy a desarrollar, en adelante, este fue el diagnóstico, de las medidas, coercitivas unilaterales, para desarrollar, este diagnóstico, nos basamos, en los informes, de los relatores, de las Naciones Unidas, que visitaron nuestro país, y específicamente, el último informe, la visita, de la relatora, Elena Luz, Duhan, donde ella constata, que si hay, una relación, entre las medidas, coercitivas, la afectación, de las medidas, coercitivas unilaterales, en el ambiente, y en los derechos, ambientales, de los venezolanos, este es un documento, que está a la disposición, de cualquiera, de las personas, que quiera, revisarlo, o consultarlo, pueden contactar, por WhatsApp, o telefónicamente, la siguiente, por favor, la siguiente, bueno, entonces, esta la podemos pasar, esta es la revisión, de cómo afectan, las medidas coercitivas, unilaterales, el tema ambiental, pero, sobre todo, lo más delicado, de las medidas, coercitivas unilaterales, es que estas son, primero, actividades ilegales, son contrarias, al derecho internacional, pero, lo más delicado, es que le están siendo afectadas, están haciendo impuestas, a nuestro país, en un contexto, muy delicado, porque es el contexto, de la crisis climática, entonces, estas medidas coercitivas, inciden en la capacidad, de respuesta, de nuestro país, ante un evento, meteorológico, extremo, ustedes recordarán, el año pasado, las tejerías, y el castaño, dos eventos, trágicos, dramáticos, climáticos, consecutivos, que afectaron, a nuestro país, y con víctimas fatales, eso, en un contexto, de medidas coercitivas, unilaterales, afecta, la capacidad, del Estado, de poder, responder, en el proceso, del evento, pero también, en el proceso, de recuperación, de la ciudad, y de la infraestructura, y además, porque las medidas, coercitivas unilaterales, que le están siendo, aplicadas, a nuestro país, es precisamente, como una forma, de asedio, a la nación, para procurarse, el acceso, a los recursos naturales, que en abundancia, existen, en nuestro país, me estoy refiriendo, recursos naturales, renovables, como no renovables, en los no renovables, tenemos los combustibles fósiles, y en los renovables, todo lo que tiene que ver, con el ambiente, los recursos hídricos, que hablaba el profesor, que me precedió, aquí, como una imagen, nos ahorra, muchas palabras, les simplifico, la relación, de la afectación, de las medidas, coercitivas unilaterales, con la geopolítica, del tema, de los recursos naturales, tenemos, en la primera gráfica, todo lo que ha sido, el esfuerzo diplomático, y científico, por alertar, a la comunidad internacional, sobre los efectos, del cambio climático, el incremento, de la temperatura global, la incidencia, del incremento, de la temperatura global, es que va a intensificar, los eventos, meteorológicos extremos, tanto de exceso de agua, como de ausencia de agua, y eso va a tener, repercusiones, para la vida, de las personas, en el planeta, todos estos esfuerzos, diplomáticos, les muestro, por ejemplo, el acuerdo de Copenhague, no fue vinculante, para Venezuela, Venezuela dijo, que eso no era, un acuerdo vinculante, pero sin embargo, Venezuela hizo, todos los esfuerzos, para asegurarse, el acuerdo de París, que si es un instrumento, vinculante, esto denota, que ha habido, un fracaso, del esfuerzo internacional, por asegurar, un instrumento jurídico, que, de alguna otra manera, ralentice, o disminuya, el incremento, de la temperatura global, estamos a un rango, por encima, de lo recomendado, por la ciencia, esto quiere decir, que vamos a necesitar, redoblar, esfuerzos diplomáticos, para alcanzar, nuevas estructuras, jurídicas, internacionales, en las que los estados, se vean obligados, a cumplir sus obligaciones, el problema, no es los acuerdos, no es los instrumentos, es el incumplimiento, de estos instrumentos, por parte, de las naciones, que tienen responsabilidades, históricas, en haber generado, el problema, de cambio climático, en las medidas, coercitivas, unilaterales, y el asedio, sobre nuestra nación, queda constatado, en enero de este año, las declaraciones, de una alta oficial, del gobierno, de los Estados Unidos, en donde, involucra, a Venezuela, en un listado, de recursos naturales, del continente, americano, y específicamente, de Suramérica, e incluye, que Venezuela, además del petróleo, tiene recursos minerales, y tiene recursos ambientales, que le interesan, a los Estados Unidos, y que no deben ser, aprovechados, por países, extra regionales, doctrina Monroe, en pleno, y esta tercera imagen, que les presento acá, es el resultado, del instituto, de Estocolmo, este es un instituto, que va calibrando, anualmente, todo lo que es, la inversión, en gas, la inversión, y gasto militar, de las naciones, entonces, aquí ustedes pueden ver, cómo los países, están invirtiendo, en armamento militar, no están invirtiendo, en salvar el planeta, de la crisis climática, y pueden ver, que de alguna otra manera, se ha, incrementado, la inversión, en gasto militar, de países, de nuestro hemisferio, como los Estados Unidos. Ahora, sobre el diagnóstico, ¿por qué hablamos, de ecosocialismo, en Venezuela? ¿Por qué, el plan de la patria, incorpora, y aprobado, como una ley constituyente, que está entre las leyes, a nivel constitucional, el tema, del ecosocialismo? Porque, precisamente, Venezuela, viene en una reflexión, profunda, a raíz, de todo lo que ha sido, el ambientalismo, incorporado, desde la constitución, de 1999, en que el problema, asociado, a cambio climático, tiene que ver, con el modelo, de desarrollo, cómo estamos produciendo, y cómo estamos consumiendo, y en ese, cómo estamos produciendo, y cómo estamos consumiendo, está el tema, del modelo económico, porque esas actividades, actividades humanas, todas las actividades humanas, generan emisiones, pero esas actividades humanas, están insertas, o responden, a un modelo económico, que está, de alguna u otra manera, sobrepasando, los límites, planetarios, por las características, del consumo exacerbado, entonces Venezuela, ha planteado, el ecosocialismo, como una alternativa, a ese modelo económico, para entonces, disminuir, lo que es la presión, sobre los límites, planetarios, entonces, está la reflexión, de Dinamarca, del presidente, Hugo Chávez, que lo vimos, el día de ayer, colocaron extractos, de su intervención, pero quiero comentarles, que no fue ahí, donde surge, la esencia, de lo que es, el ecosocialismo, sino que ya, en el año 2005, la siguiente, por favor, en Venezuela, se dio una de las discusiones, más importantes, con respecto, al tema, de cambio climático, cuando nos correspondió, incorporar, a nuestro acervo jurídico, nacional, el protocolo, de Kioto, cuando Venezuela, decide, incorporar, el instrumento, derivado, de la convención, marco de Naciones Unidas, sobre cambio climático, a su acervo jurídico, genera, la siguiente reflexión, Venezuela, asume, la responsabilidad, del protocolo de Kioto, pero sin embargo, Venezuela restringe, la aplicación y desarrollo, en nuestro país, de los mecanismos, de desarrollo limpio, precisamente, como una respuesta, a la mercantilización, de la naturaleza, que estaba inserta, en esta, en este instrumento jurídico, que es el comercio, de las emisiones, de gases, de efecto invernadero, entonces, desde ahí, viene la reflexión, sobre, lo que luego, se fue madurando, en nuestro país, que es la propuesta, del ecosocialismo, y esta es una de las citas, más hermosas, del comandante Chávez, porque precisamente, no sabemos, qué es, pero sabemos, que necesitamos, cambiar lo que tenemos, y en la búsqueda, de cambiar lo que tenemos, el ecosocialismo, puede representar, una alternativa, para, ser consecuentes, con lo que estamos, buscando, que es la protección, ambiental, entonces, lo que les quiero, resaltar, del ecosocialismo, es que precisamente, si venimos, de una crisis, civilizatoria, entonces, el ecosocialismo, estamos haciendo, una crítica, al modelo económico, entonces, el ecosocialismo, puede representar, esa alternativa, civilizatoria, para la transición, o la transformación, de una nueva época, de nuestro país, es una concepción, biocéntrica, está basada, en la vida, no solamente, es los derechos, humanos, sino también, los derechos, de la naturaleza, entonces, por eso, el ecosocialismo, al cambiar, esa concepción, de nuestra realización, con nuestro entorno, cambia la relación, de protección, y la relación, de cuido, entonces, el ecosocialismo, el congreso, de la nueva época, el sector ecologista, entre las propuestas, puntuales, tenemos, la ley de cambio climático, y la diplomacia ambiental, porque entendemos, que este es un problema global, que Venezuela, como lo dijo, el director del MINE, el día de ayer, Venezuela, tiene muy poco, aporte, a lo que es, el balance global, de las emisiones, entonces, como este es un problema global, el sector ecologista, está proponiendo, dos aspectos, muy puntuales, que es una propuesta, de ley de cambio climático, y la diplomacia ambiental, la propuesta, de ley de cambio climático, aquí ustedes pueden ver, los países en verde, son los países, que ya tienen, una ley de cambio climático, en Sudamérica, solamente, estamos faltando, muy pocos países, entre esos, este, nuestro país, y sin embargo, quiero decirles, que si estamos, cambiando la relación, en la región, en Sudamérica, y estamos pensando, en reintegrarnos, tanto, o la reconstituir, lo que fue la UNASUR, y lo que, fue la participación, de Venezuela, en el MERCOSUR, estos países, ya están adelantados, en su legislación, y en sus actividades, con respecto, a cambio climático, no quiere decir, que Venezuela no lo esté, Venezuela tiene suficiente, marco legal jurídico, sobre cambio climático, pero lo que tenemos, que advertir, es que Venezuela, ha tenido, unas posiciones propias, originales, con respecto, a las que han tenido, otros países vecinos, de Sudamérica, entonces, si estos países, ya tienen una visión, adelantada, una legislación, sobre cambio climático, que ya ha sido, insertada, en la normativa, de estos mecanismos, de integración, a Venezuela, le va a tocar, asumirla, entonces, antes de nosotros, dar ese paso, sería interesante, nosotros plantearnos, nuestra reflexión nacional, de cómo debería ser, nuestra ley, de cambio climático, entonces, para ello, yo encontré, una cita bien interesante, del historiador, Alejandro López, en una clase, que él dio, en la escuela venezolana, de planificación, no la voy a leer completa, pero vamos a leer juntos, el último párrafo, las leyes, deben ser relativas, a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a la situación, a su extensión, al género, de la vida, de los pueblos, referirse, al grado, de la libertad, que la constitución, puede sufrir, a la religión, a los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número, a su comercio, a sus costumbres, a sus modales, y aquí, el código, que se debe consultar, y no el de Washington, esta es una cita, del libertador Simón Bolívar, cuando estaba reflexionando, sobre la pérdida, de la primera república, entre el centralismo, y federalismo, él decía, que nosotros mismos, debíamos construir, nuestros propios instrumentos jurídicos, y digo esto, porque precisamente, una propuesta, de ley de cambio climático, para Venezuela, tiene que responder, a las peculiaridades, de nuestro país, y a la lógica económica, y de desarrollo, de nuestro país, no vamos a construir, una ley de cambio climático, que de alguna u otra manera, afecte nuestra visión, y modelo de desarrollo, y sobre la diplomacia ambiental, es porque precisamente, en la intervención, del presidente de la república, en la conferencia, de las partes, de cambio climático, en Egipto, él señalaba, que la mayor crisis ambiental, desde que la vida humana, existe, la crisis climática, cambio, por eso, la propuesta, de la ley de cambio climático, y también él señala, que desde el inicio, de la diplomacia ambiental, se puede decir, que la diplomacia ambiental, tiene ya 30 años, en ejercicio, el tema, del derecho ambiental, internacional, la construcción, de instrumentos ambientales, en donde todas las naciones, participen, y se comprometan, para reducir, las afectaciones, que su desarrollo, o sus estilos de vida, están causando, en el planeta, la diplomacia ambiental, tiene una trayectoria, importante, pero sin embargo, cada día, es mayor, el reto, que tiene que afrontar, precisamente, por el daño, que ha causado, el modelo económico, al planeta, planeta. Entonces, fíjense algo, recientemente, Rusia, la Federación de Rusia, el 31 de marzo, publicó, un documento, sobre los lineamientos, de política exterior, de ese país, y hay un punto, muy interesante, que puede ser, con la realidad, venezolana, la posición, de Rusia, en el sistema mundo, se determina, por la disponibilidad, de los recursos, considerables, en todas las esferas, de la vida, de la actividad vital, que es lo que ocurre, con Venezuela, el asedio a Venezuela, es precisamente, por los recursos, naturales, que se posee, en nuestro país, entonces, eso coloca, a nuestro país, en una ultradinámica, en lo que es, la geopolítica, de la energía, por ejemplo, o de los recursos, naturales, o de los recursos, minerales, entonces, por eso, la diplomacia ambiental, tiene que ser, para perfilar, no solamente, el tema, de la protección ambiental, sino, que el tema, de la protección ambiental, no sea usado, falsamente, con intereses, o propósitos, para velar, otros intereses, que es lo que estábamos hablando, de cuando se plantea, el tema, de las energías, limpias, que es excluyente, porque entonces, se trata, peyorativamente, a otros tipos, de energía, y, además, de las propuestas, de la ley de cambio climático, y de la ley de, y de la diplomacia ambiental, estamos proponiendo, que Venezuela, a raíz de esa intervención, y del activismo internacional, que tuvo el comandante Chávez, en los temas ambientales, no solo en cambio climático, sino también, en otro tema ambiental, muy importante, que es el de la desertificación, estamos planteando, que Venezuela, reconozca, una efeméride nacional, sobre la diplomacia ambiental, y que ésta deba coincidir, con el día, en el cual se conmemora, el decreto de Chucky Saca, del libertador Simón Bolívar, que es el 19 de diciembre, creo que podemos dar, rapidito, ah bueno, no, el anterior está, entonces, para finalizar, ¿cuáles pueden ser, los aportes, desde el sector, para la nueva época? Entiendo que la audiencia, son tres o cuatro sectores, que estoy conversando, transporte, energía, a sector académico, de la investigación, científica, entonces, desde el sector ecologista, les puedo adelantar, que nosotros estamos, apoyando la propuesta de ley, sobre la energía, de fuentes renovables, en la asamblea nacional, que hicimos en el pasado, yo rápidamente, hice este resumen, Venezuela fue el primer país, en Suramérica, en el desarrollo, de la hidroelectricidad, eso es una ventaja, importante, en las discusiones, ambientales internacionales, porque coloca al país, con una matriz, bien importante, de energía, de fuentes renovables, como es la hidroelectricidad, luego se incorporó, Venezuela se incorpora, a la Alianza Solar Internacional, en el año 2017, participa en reuniones, de la Agencia de Energías Renovables, que es la IRENA, fueron desarrollados, parques eólicos, hay experiencias fotovoltaicas, a pequeña escala, hay propuestas, de carreras universitarias, en ingenierías, para el desarrollo de energías, de fuentes renovables, se han establecido criterios, de uso eficiente, como la banda verde, o la banda ecológica, para el consumo eficiente, de la electricidad, entonces, para hacer aportes, desde el sector ecologista, es importante, la diversidad del sector, que desde otras, áreas de conocimiento, nos puedan aportar, qué más, se puede hacer, qué más podemos proponer, desde el sector, de los ecologistas, para la nueva época, de nuestro país, con esto, les doy las gracias, y me disculpo, que me pasé del tiempo. Ponente, licenciada Moraiza Casado, del Instituto Venezolano, de Investigaciones Científicas. Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Vamos a comenzar, a tratar de dar respuesta, a esa pregunta, que nos hacemos, en esta presentación, que es, ¿mosca soldado negra, fuente de energía alternativa? Antes de responder, esa pregunta, tenemos que, conocer un poco, ¿qué es, la mosca soldado negra? La mosca soldado negra, es, por favor, es de la familia, Hermetia y Lucen, por favor, detente un momento, gracias, es un insecto, perteneciente a la familia de los dícteros, eso quiere decir, que su jala se puede emplegar, sobre el abdomen, es de la familia de Stratimodae, y su familia de Hermitedae, ¿ok? Esta mosca, soldado negro, tiene cinco etapas de vida, donde tenemos, una primera etapa, que es su, la parte de posición de huevos, yo no sé, yo creo que me siento más cómoda de este lado, ¿se quiere? ¿se quiere? ¿se quiere? Gracias. Ok, ok, me disculpan un poco, que estoy un poquito, engripada. Ok, tenemos cinco etapas fundamentales de vida, de la mosca soldado negro, esta primera etapa, esto que ven acá, son los huevos, ¿ok? Esos huevos, si me ayudas, con un clic, por favor, parece, son más alargados, no tienen la forma ovoidal que tienen los huevos normalmente, perdón, esos huevos duran cuatro días aproximadamente, y tienen una longitud de un milímetro, luego tenemos la segunda fase, que es la fase de larvas, ¿verdad? Donde aproximadamente, duran entre 13 y 18 días, luego tenemos una fase, que vemos allí, que es la fase de prepupas, donde ellas pueden durar aproximadamente 7 días, y alcanzan una longitud de 27 por 6 milímetros, luego tenemos la fase de pupas, que es esta fase de acá abajo, donde pueden durar de 10 días a meses, eso va a depender de las condiciones de crianza de la larva, luego tenemos la fase del proceso de eclosión, donde ellas se convierten en moscas adultas, y ellas pueden alcanzar las hembras 22 milímetros, y los varones, y los machos, perdón, de 16 milímetros, y esa es una etapa que dura entre 5 a 8 días. En condiciones idóneas, estas 5 etapas de vida, el ciclo de vida de la mosca, puede ser de 35 días a 45 días aproximadamente. ¿Qué nosotros queremos hacer con esta mosca? Esta mosca es una mosca de tríbora, ¿qué quiere decir eso? Se alimenta de desecho orgánico. Entonces, estas larvas, vamos a alimentarlas con desecho orgánico, un proceso de crianza, obtenemos dos líneas importantes de investigación. Una es la harina de larvas, y la otra es la generación de aceite. ¿Qué vamos a hacer con estos dos productos? Con la harina de larvas, vamos a incluirlas en la elaboración de alimentos concentrados para animales o agua, que pueden ser usados en la alimentación de cerdos, de pollos, y de peces. Y la línea de investigación que vamos a tratar el día de hoy, es la de lo que podemos hacer con el aceite de la larva. Ese aceite de la larva, yo no sé si pudieron ver la exposición ayer de biocombustibles, de biodiesel específicamente, de la compañera Caroli. Ella habló de los procesos de obtención de biodiesel, donde nombró el proceso de transesterificación. Eso es lo que podemos hacer con este aceite, transesterificarlo y convertirlo en biodiesel, ¿para qué? Para el transporte nacional. Continuamos, por favor. Ajá. Nosotros estas dos líneas de investigación las estamos enmarcando, ¿verdad? En los objetivos de desarrollo sustentable de la FAO. El ODS-2 de la FAO habla de hambre cero. Con la harina de larvas, de la mosca soldado negro, tenemos esos aportes nutricionales que quisimos destacar allí. Un porcentaje de proteínas que va de 38 a 44 por ciento. Vamos a ver si me funciona aquí el apuntador. Vamos a ver, sí. ¿Puedo ver? No. Sí. Ajá. 38 a 44 por ciento. Un 18 a 25 por ciento de aceite. Un 4 a 8 por ciento de fibra. 10 y 12 por ciento de humedad o agua. Tiene entre 4.5 y 7.5 por ciento de calcio. Y 0.5 a 0.7 por ciento de fósforo. De potasio, perdón. El mínimo requerido de consumo para el ser humano de proteínas de origen animal es de 20 gramos día o 7.3 kilogramos año per cápita. Entonces, bueno, esa línea de investigación, que no es la que vamos a desarrollar ahorita, nos va a ayudar a atacar ese objetivo. Permiso. Continuemos. Y para la obtención de energía sequilo y no contaminante, enmarcados en la ODS de la FAO 7, el número 7, vamos a obtener, a partir del aceite, como ya les expliqué, un biodiesel. Las características del biodiesel, ayer se extendieron muchísimo explicando las especificaciones del biodiesel. Una de las características que yo quiero resaltar es que el diésel convencional tiene alrededor de 5.000 ppm, es el que fabricamos en el circuito refinador nacional, ¿no? Tiene alrededor de 5 ppm de azufre, mientras que un biodiesel puede estar en un máximo de 10 ppm de azufre. Entonces, ¿cuál es la idea de este proyecto? La idea nunca va a ser desechar nuestra base de recursos, que es el petróleo. Pero, no, lo que nosotros queremos hacer es una mezcla de entre 5 y 20% de nuestro diésel, el producido en el circuito refinador nacional, con biodiesel elaborado a partir del aceite de larvas. Ah, bueno, otro aspecto que no se lo señalé, y que también lo nombraron en la exposición de ayer, es que incrementa el biodiesel. Con respecto al diésel convencional, tiene un mayor setanaje, que es lo que le da la potencia al diésel para poder mover la máquina de combustión del transporte convencional que funciona con motores a diésel, que es por compresión. Ok, entonces acá traemos unas foticos de los rellenos sanitarios, de algunos de los rellenos sanitarios que están en Venezuela. Esto es para enmarcar, recuerden que ya les dije que la mosca es de tríbora, ¿verdad? Quiere decir que se alimenta de desecho orgánico. ¿Qué cantidad de desecho orgánico se produce en Venezuela? Aproximadamente se produce un kilogramo al día de desechos sólidos por habitante. Eso representa, según un reportaje del MINET, aproximadamente 28 toneladas al día de desechos sólidos. De esos 28 toneladas, 50% son desechos orgánicos, lo que representa aproximadamente 14 toneladas al día. Ahí yo pongo que los vertederos de basura aproximadamente emiten 772 kilos de CO2 por tonelada. Ese es un valor que se extrajo de un reporte de la G-Advisory. Ok, entonces quiero dejarles en la mente el concepto de economía circular, donde nosotros pretendemos usar ese 50% de desechos orgánicos y transformarlos en qué? En alimento para la mosca. Ok, continuemos. Entonces, ¿qué otro objetivo de la FAO estaríamos atacando? El de agua limpia y saneamiento. ¿Por qué? Porque al poder transformar ese 50% de desecho orgánico, va a disminuir el lixiviado producido, se van a revalorizar esos residuos. Con el desecho de la cría de la mosca, de la larva de la mosca, soldado negro, podemos hacer abono orgánico. Se disminuirían las emisiones, haciendo el cálculo, ¿verdad? En aproximadamente 10 toneladas de CO2-10. ¿Qué es lo que pretendemos hacer entonces nosotros con el aceite? Retomando, vamos a agarrar la mosca, soldado negro, la vamos a criar, vamos a hacer una colonia, gracias, una colonia. Y esa colonia, ¿verdad? Vamos de las larvas, en el proceso larvario que ya les expliqué, la fase de pupas y de prepupas, vamos a usar esas larvas y le vamos a extraer el aceite. Ese aceite lo vamos a refinar, que ayer también lo vimos en la presentación del biodiesel, y vamos a someterlo a una transesterificación, que la más conocida es usando alcohol, que podría ser el más usado es el metanol, pero también se ha hecho pruebas con etanol, para convertirlo en biodiesel, que fundamentalmente, como lo vimos ayer, esa transformación es para disminuir la viscosidad, y obteniendo su producto de glicerina, que también vimos ayer varios productos, varios usos de la glicerina, para luego usarla en vehículos de transporte público y disminuir las emisiones de CO2. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Disminución A, una cosa muy importante, ustedes dirán, Moraiza, ¿cuántas moscas se necesitan para hacer esa mezcla? ¿O cuántas moscas se necesitan para transformar ese desecho orgánico? Quiero que sepan que una colonia de mosca está conformada por millones de moscas. Para suplir un tanque de un autobús convencional, se requieren 2.500 moscas, porque cada mosca deposita entre 500 y 600 huevos. Yo hice un cálculo estimado, para transformar ese desecho orgánico, se requieren aproximadamente, si mal no recuerdo, era 4.000 moscas. Lo cierto es que, ya teniendo en la mente, yo tengo los cálculos en mi teléfono, teniendo en la mente que las colonias están compuestas por millones de moscas, es algo súper factible. Entonces, ajá, ahí les puse la cita, que disminución de emisiones contaminantes, son varios los autores que han hecho este, los investigadores que han trabajado sobre este tema, uno de los que reporto es Rojas y colaboradores, del 2004, donde ellos determinaron que sí hay disminución de las emisiones contaminantes de SOX, que no es más que óxidos de azufre, y de hidrocarburos no quemados, porque como es un combustible más limpio, ocurre mejor el proceso de la reacción de combustión. Luego, proviene, eso es súper importante, porque cuál ha sido, quiénes son los detractores del biodiesel, aquellos que hablan que el biodiesel compite con la alimentación humana, ¿por qué? Porque usa tierras fértiles y usa agua. Este biodiesel no compite con alimentación humana. Otra ventaja es que por cada 2.000 larvas, serían entre 4 y 8 moscas, se obtienen 43,8 gramos de biodiesel. Eso es reportado por Cine y colaboradores de 2019. Entonces, retomando, ¿verdad? En el concepto de economía circular, ¿qué pretendemos hacer nosotros? Nosotros vamos a criar las larvas de mosca soldado negro, ¿qué? Usando un desecho orgánico, o sea, vamos a revalorizar el desecho orgánico. ¿Cuál es el proceso de innovación que nosotros estamos proponiendo? Es la obtención de ese aceite de larva. ¿Qué vamos a hacer nosotros con ese aceite de larva? Es, vamos a transesterificarlo para obtener biodiesel de tercera generación, es decir, que no compite con el uso de tierras ni de agua para el consumo humano. Luego, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros queremos seguir utilizando nuestra matriz de recursos, que es el petróleo, ¿verdad? Nosotros lo que estamos proponiendo es una mezcla de biodiesel entre 5 y 20% para ser empleado, ¿en dónde? En el transporte colectivo. Luego, ¿qué queremos hacer? Disminuir las emisiones de COX, ¿verdad? De los óxidos de carbono y óxidos de azufre y de particulados, tanto de los vertederos de basura como del transporte. Vamos a hacer una disminución del contenido de residuos sólidos urbanos y con el residuo de la crianza de la larva podemos hacer fertilizante orgánico. Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a la fuente? ¿A si la mosca soldado negro es fuente de energía alternativa? Bueno, la respuesta creo que es obvia, que sí. Gracias.